Hola compañeros del cartón, estamos otro día más en la Cars Academy y hoy pues bueno, diréis, ¿qué es esto que tiene encima de la mesa? Pues chicos, ya que se acercan las navidades y quiero agradeceros y recompensaros en la medida de lo posible a todos los suscriptores que me habéis acompañado en estos meses de andadura, quiero hacer un sorteo enfocado a vosotros, mis suscriptores para estas navidades, para aquellos que resulten premiados, pues que reciben un regalito especial para estas navidades. Chicos, ¿qué es lo que tenéis que hacer primero para optar a este sorteo? Pues va a ser fácil y sencillo, simplemente tenéis que darle like al vídeo y en el cuadro de comentarios, pues dejar un comentario quiero esa montaña, quiero ese otro, quiero ese tapete, quiero el libro ahora veréis de lo que estoy hablando chicos, cuando os lo enseñe, pues simplemente eso que dejéis un comentario de quiero tal cosa y dejaré esta semana para que os dé tiempo a verlo a la mayoría de vosotros o incluso yo creo que a todos vosotros, para que lo podáis ver y os podáis comentar y aquellos que queráis, pues os podéis apuntar al sorteo. ¿Cuándo lo voy a realizar el sorteo? Pues la semana que viene, el lunes 5 de diciembre, pues a eso, pues a las 4 o las 5 de la tarde no os preocupéis, porque lo avisaré con antelación, lo voy a realizar en directo haré un directo y ahí lo sortearé, no obstante ese vídeo quedará grabado pues para que podáis ver los que habéis sido resultados premiados con el sorteo ¿Qué condicionáis? Pues que luego cuando llegue el sorteo a casa os hagáis una foto con él y me lo reenviéis para que podáis salir en un vídeo que haré luego después, con todos los que habéis sido afortunados y habéis ganado esos sorteos. Bueno, creo que ha quedado claro lo primero es darle a like, lo segundo es comentar quiero esa montaña, quiero ese tapete, quiero ese libro, quiero algo y lo tercero, que estéis suscritos, chicos, claro, como os digo esto solamente es para suscriptores, que ¿cómo sé si estáis suscritos o no estáis suscritos? Pues sencillamente porque a mí hay una herramienta en YouTube en la cual me aparece el listado de todos los que estáis suscritos a mi canal entonces lo puedo ver, ¿vale? Bueno, chicos, pues vamos a empezar vamos a empezar de menos a más, ¿vale? O sea, a mi consideración, ¿vale? a mi consideración, ¿cuál podría ser el sorteo? bueno, pues menor, digamos, y al final iremos al mayor bueno, empezamos, pues empezamos por aquí, chicos lo que estáis viendo aquí, vamos a agachar a un lado esto vamos a dejarlo por aquí este es el primer sorteo que se compone de cuatro fanaticomog, en español, de Tempest están en bastante buen estado, vamos, Nearmine, están el Surface está muy bien, muy bien y como podéis ver, no tienen ningún picotazo no tienen nada, chicos pues son estos cuatro fanaticomog y estas tres montañitas a ver que me dejo una empezamos por esta de espejismo en japonés que también está bastante chingona porque porque hay una montañita de estas antiguas y sobre todo estando en Japo está bastante bien encima de John Abon chicos, el dibujo así que es una auténtica pasada la verdad que está muy bien luego continuamos con esta montaña de Portal 1 que esta ampliación fue una también de las primeras que introduzco el simbolito no lo de girar y la verdad que que los dibujos también son una auténtica pasada a mi me gustan mucho, la verdad son muy bonitos y esta otra montaña también de Portal 1 muy, muy, muy bonita la verdad una pasada de montaña pues digamos que este es el pack que sería el quinto puesto vamos chicos al cuarto el cuarto puesto pues esta montaña que es de de la arena league promos del año 2003 mucho cuidado que haya llovido ya del año 2003 hasta ahora una pedazo de montaña super, super bonita de Rolf Alexander está también en muy buenas condiciones la verdad está Nearmine tiene un valor aproximado de unos 10 euros 11 más o menos por ahí oscila y la verdad es que está super chula chicos está muy, muy, muy bien y la verdad que que es una pasada tenerla en en el mazo pues a ver quién es el afortunado que se la lleva muy bien aquí hemos dejado el número 5 el número 4 y vamos a por el número 3 el número 3 chicos también esta pedazo de montaña también de la arena league promos de las primeras que sacaron es del año 96 que si la anterior era del año 2003 y ya había llovido en esta ha nevado y todo ya del año 96 una pasada el dibujo de estas tierras de este formato de arena league promo esta montaña sí que es verdad que no está en tan buen estado esta montaña está excelente o incluso good más o menos el surfei lo tiene bien pero como podéis apreciar las esquinas de arriba están un poco tocaditas y la del lateral entonces bueno no está en perfecto estado pero aún así en estado good tiene como un valor sobre los 15 euros o así en estado good estas montañas en buen estado valen bastante pues chicos este sería el tercer sorteo que la verdad que es una pedazo de montaña a mi me encantan el ciclo de estas tierras una pasada y bueno y ahora ya llegamos a lo a lo más gordo que sería lo segundo más interesante pues bueno habéis oído hablar algo de un libro pues aquí está fijaos chicos un libro de Magic the Gathering el surgimiento de los guardianes este libro salió a la venta hace un año en noviembre del 2021 y la verdad es que está bastante chulo tiene unas ilustraciones muy muy buenas pues es eso el origen de los guardianes que juraron no proteger el multiverso ante los ante los Eldrazi y fijaos chicos tiene historia esta está muy chulo tiene historia tiene ilustraciones de los planes Walker de las cartas fijaos aquí la chandra vaya que combustible esta soy que bueno pues fijaos también solo conozco una manera de solucionar los problemas hasta ahora siempre ha funcionado quemándolo todo pues fijaos ahora con Hace fijaos ese pedazo de Hace el escultor mental el original el Hace Beleren vienen tanto imágenes vale aquí también viene algo escrito no penséis que eso son dibujitos también viene alguna algo de escrito acerca de cada Planes Walker veis el Contra Spell los dones no entregados la realidad de afición cartas que están hechas con la imagen de ese Plan de Walker lo estáis viendo está muy chulo no me hagas entrar a la fuerza que bueno fijaos también aquí los bocetos es una pasada la verdad está muy bien si os gusta todo este todo el tema que hay detrás de Maggi no solo de las cartas te falta imaginación lo dice todo tu falta de imaginación la omnicencia pedazo de carta para aquellos que os gusten también las ilustraciones aparte de lo que son las Maggi en sí las cartas pues eso es una auténtica pasada veis y como veis pues también te define cada cada caminante pues eso bella astuta sumamente ambiciosa pues eso te comento un poquito lo que ha hecho cada uno y luego pues las cartas más llamativas de cada una de ellas de ellos perdón de los caminantes bueno en este caso sí y también la línea del velo y bueno chicos pues este sería el segundo también viene Nisa también viene Teferi también viene Nicole Bolas ya no os penséis viene de todo un poquito ¿vale? me emplea desde aquí en un sacrificio el tuyo qué clarito Nicole Bolas qué clarito pues este sería el segundo sorteo aquel que resulte afortunado pues nada le enviaremos a casa este este libro está está muy guapo está nuevo como estáis viendo o sea que aquel que que lo reciba que lo disfrute está en español eso sí lo único pues si acá solo recibe alguna persona que 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 sea de una habla española o que lo entienda pues bueno por lo menos puede verse los dibujos bueno chicos y cuál es el primero chicos cuál sería el primero pues hombre el primero para la casa academy no puede ser lo que es Oscar es así en este caso pues fijaros chicos el pedazo de tapete que se va a llevar el premiado un tapete de Kark Liberate que para mí es una auténtica pasada espero que para el que también lo reciba pues opine lo mismo fijaos chicos lo mueren aquí para que lo veáis es una pasada el dibujo del Kark me encanta viene también con el por aquí con el simbolito de Magi de Gatering aquí en la carta que es el Kark Liberate y bueno pues en todo su esplendor el Kark chicos pues chicos aquellos que bueno también el que el que la gane el tapete el tapete le va a ir incluido con un tubito de estos para guardar los tapetes o sea que va a tener el kit completo y el tapete para que lo guarde bien bien y lo mantenga a salvo de todo aquello que sean las mesas de juego ok o sea el tapete va con con el tubito voy a dejarlo por aquí para que se vea todo chicos cuando haga el sorteo a los que resulten premiados pues me pondré en contacto con vosotros y a través de ahí del mail pues me podré enviar vuestra dirección etcétera donde queréis que os lo envíe y no tenéis que pagar nada por supuesto los gastos de envío también correrán por parte de la Carsa Academy y lo que importa es que esto os llegue bien cualquiera que sea vuestro vuestro sorteo y que lo disfrutéis vale pues chicos muchas gracias a todos vosotros espero que que sigáis disfrutando de los contenidos que os traemos en la Carsa Academy y esto es simplemente una muestra de agradecimiento para todos vosotros ahora que vienen las novedades y espero lo que os digo que disfrutéis y os divirtáis con ellos espero vuestros comentarios espero vuestros likes y espero que estos premios sean dignos de vosotros chicos recordad que nos vemos en las mesas chao chao aplausos 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 Gracias por ver el video.